Los cuartos de final de la Champions League siguen su marcha y acabamos de presenciar una dolorosa imagen. El Barcelona le va ganando de momento al Manchester United con un autogol de Luxo pero por ahora eso no es lo que se ha robado la atención, sino que Lionel Messi recibió un golpazo de Smaling en el rostro que lo hizo San Gran de fea forma, por lo que pese a que el argentino sigue en el campo, dio imágenes impactantes. Vamos a ver cómo pasó todo. Al minuto 28 del encuentro, Barcelona trataba de salir desde su propia área, y lanzaron un pelotazo al centro del campo buscando evitar el peligro que se estaba presenciando en ese momento. El balón fue en dirección para Messi quien nunca se percató de que un rival venía por detrás y recién iba a recibir el escérico, Smaling le llegó con un golpazo con el hombro directo en el rostro que tumbó al argentino inmediatamente. Los jugadores de Manchester United no hicieron caso a la caída del argentino, y siguió la jugada buscando generar un gol que les diera el empate en el partido pero luego de perder el escérico y de darse cuenta de lo ocurrido, lo mandaron para fuera del campo para que atendieran a Messi. El argentino estaba sangrando bastante debido al golpe en la nariz, y la sangre se le regó en la cara, por lo que tuvieron que atenderlo de inmediato ya que no, estaba en los planes que saliera del juego tan pronto, por lo que tras una revisión rápida, un algodón en la nariz, lavarle la cara y demás, volvió a jugar. Los fanáticos del Barcelona presentes en Old Trafford abuchearon con todo a Smaling e incluso en un par de ocasiones que tuvo el balón en los pies fue abucheado, pues dañar a su máxima figura no es algo que les agrade. Todo quedó en un susto, las cosas no pasaron a más y seguirían jugando. ¡Suscríbete al canal!